Música Hola que tal hoy os traigo para hacer un arroz con pollo y conejo un arroz que os voy a enseñar pues como tenemos que hacerlo para tenerlo para el día siguiente vale, entonces sería pues dejando el sofrito hecho, si no es para el día siguiente pues lo hacéis todo seguido tal como lo voy a hacer tengo aquí 400 gramos de conejo y 200 gramos de pollo un muslo de huesado y unas paletillas de conejo que tenía una cebolla mediana cortada pequeña así, medianita un pimiento verde italiano un tomate mediano rallado, un poquito de carne de ñora ese no tenéis, pues podéis poner un poquito de pimentón unos 100 de vino blanco, aceite y sal, y aquí tengo pues verdurita, pues cuando tengo judía verde le pongo judía verde que me gusta mucho con el arroz de conejo y si no, pues ahora lo que tengo es edamame así pelado, que esto lo compro en Lidl en bolsas congeladas y va estupendamente también para las ensaladas vamos a empezar haciendo el sofrito empezamos poniendo el aceite de oliva ahí, le pondremos pues unos 30 de aceite de oliva y vamos a ir poniendo la carne para dorarla primero yo la cebollita ya la tengo cortada ahora voy a cortar el pimiento un poquito más pequeño bueno, pues vamos a sofreír bien la carne no le vamos a echar sal ahora, para que no vaya soltando el agua se le echaremos nada de aquí a un poquito esto lleva unos 10 minutos y ahora es cuando le vamos a echar la cebolla y el pimiento mirad, el pimiento no lo he cortado muy pequeñito le pondremos un poquito de sal bueno, ya le echaremos sal la que va a llevar todo el lado y ahora moveremos y dejaremos que se sofría todo lleva 6 minutos y bueno, ya vemos que empieza a estar tostadito ahora es el momento en que le vamos a poner el vino y vamos a dejar que arranque a hervir otra vez y que va a poder el alcohol ya lleva un par de minutos y ahora es cuando le vamos a echar la carne de ñora una cucharadita y media ya os digo, si no, pues lo podéis sustituir por bimentón volvemos bien y le ponemos el tomate rallado y ahora lo dejaremos un poquito más para sofreír el tomate el tomate es un tomate natural rallado lo vamos a dejar ahí un par de minutos que con eso ya va a haber bastante a esta temperatura ya hay bastante después de que lleva 2 minutos sofriendo lo que vamos a hacer es cancelar y le voy a echar ahora el edamame le echar ahí a bicholas verdes por ejemplo pues entonces la echáis justamente cuando echéis la cebolla y el pimiento para que sofrían esto no le hace falta y ahora con el calor que queda ya tenemos bastante ¿qué haremos ahora? pues cuando enfríe ya lo ponemos en la nevera y mañana tan solo nos queda echar el arroz si lo hiciera seguido pues nada entonces ahora sería el momento de echar el arroz y hacer los pasos que vamos a hacer bueno pues yo eso dejo que enfríe lo pongo en la nevera y hasta mañana seguimos y bueno aquí tenemos la otra parte bueno pues llegamos a trabajar y aquí tenemos lo que dejamos anoche el arroz el vasito para la medida y el caldo de pollo que como está en la nevera lo que vamos a hacer es quitarle esta grasa ya lo desgrasamos y ya este es caldo de pollo que yo tengo hecho aquí en casa y nada ponemos la cubeta en la olla y hacemos el arroz elegimos el menú que vamos a utilizar que sería guiso ajuste el tiempo de cocción yo lo pongo 7 minutos el proceso de cocción comienza a 130 130 grados vale bueno pues nada todos los modelos igual menos el modelo de que es menú cocina 7 minutos y hay que despresurizar vamos a dejar que empiece a calentar esto para añadirle el arroz bueno ya tomando temperatura y ahora lo que haremos será echarle el arroz arroz un cubilete y dos cubiletes aquí van a salir pues cuatro minutos sofreímos el arroz así un par de minutos no le vamos a echar sal porque ya recordamos que le habíamos echado toda la sal que iba a llevar vamos a dejarlo ahí un minuto para que coja ese arroz bien el sabor después de esos dos minutos ya tenemos aquí el caldo de pollo y pondremos dos por cada vasito de arroz si lo hacéis en esta olla o lo hacéis en una paella normal son tres por cada uno de arroz ahí cuatro bueno para una chipitita que me queda también se la voy a poner si lo queréis meloso tres y si lo queréis caldoso cuatro pero bueno yo ya lo voy a hacer así tipo paellita ahora como la máquina pues no hemos cerrado la tapa pues no no ha no ha descontado hasta que la cerremos pues ahora colocaremos la tapa y cerramos válvula y ahí tenemos el tiempo y el menú que habíamos elegido con su temperatura ahora sellará y en cuanto acabe eso sí tenemos que despresurizar el arroz hay que despresurizar acaba de terminar cancelamos menú cancelado abrimos válvula ya terminado de despresurizar abrimos lo encontramos así movemos y ya tenemos un rico arroz sacamos la cubeta porque sigue manteniendo el calor dejamos reposar nada un minutito y ya podemos servir un buen plato de arroz con pollo y conejo y aquí tenemos el arroz después de un minuto de reposo mirad que pinta que tiene este arroz pues nada ya habéis visto que fácil es en un minutito bueno en diez minutos estamos comiendo vale bueno pues espero que os haya gustado la receta de hoy muchísimas gracias y hasta mañana gracias 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 Gracias.